... Seguimos en FITUR 2018 en este stand de la Junta de Extremadura desde Madrid, en IFEMA y nos acompaña en este caso Miguel Ángel Gallardo que él es alcalde de Villanueva de la Serena alguien dirá, este se ha equivocado es presidente de la deputación es que un alcalde para ser presidente de la deputación tiene que ser alcalde mínimo concejal mínimo concejal, ¿no? Ah, los concejales también pueden ser sí, sí, sí Vamos, estar aquí al final para que nos enteremos estar en política municipal En política municipal, sí, sí Y entonces usted que es alcalde y es muy generoso, pues ha venido con la tortilla debajo del brazo Ha venido a presentar el producto estrella de España, ¿no? que es la tortilla de patatas y que en su origen más primitivo está en Villanueva de la Serena Es que es como increíble, alcalde, vamos a ver yo pienso que es como increíble Quiero decir, o sea, el producto estrella nacional que es el plato internacionalmente más imitado Y ahora va usted y dice Eje, un momento, un momento No, no, yo no, ¿eh? Un momento, un momento Yo no, un científico del CESIF que nos llamó hace 10 años concretamente en el año 2008 para decir para anunciarnos que tras una larga investigación el origen más primitivo estaba en Villanueva de la Serena y que me invitaba al Ministerio de Agricultura a conocer la presentación del libro y a partir de ahí con mucha incredulidad fui está constatado y constatado y esa es la realidad Contrastado y constatado Contrastado Y esa es la realidad A partir de ahí Vamos, que usted era tan incrédulo como yo Sí, sí Sí Estamos bien, estamos bien Y no solamente yo sino que los propios vecinos de Villanueva de la Serena al principio también lo veían con cierta sorna, ¿no? La realidad es que después de seis ediciones de la feria de la tortilla de patatas con dos vertientes distintas una gastronómica y cultural donde se investiga sobre nuevas formas de presentar la tortilla de patatas y otra más popular la realidad es que cientos de personas hace unos años y ahora miles de personas las que participan en la Plaza de España de la Feria de la Tortilla con lo cual ya estamos en un punto en el que podemos decir que la gente se ha creído que en Extremadura y en Villanueva de la Serena pueden pasar cosas buenas y que eso ocurrió allí que importante es eso de que la gente se lo crea es el aspecto coloquial de que se empodere que realmente lo haga suyo y que digan oye pues que es verdad yo creo que en la vida si no te crees algo es difícil poderlo defender y sobre todo es difícil que la gente pueda hacer lo suyo primero hay que creérselo fundamental y yo creo que lo importante es que hemos sido capaces de que la gente lo haga suyo y que ahora no solamente lo defiende sino que lo quiere potenciar con su ayuntamiento y en eso estamos porque creemos que es una oportunidad para una ciudad como Villanueva de la Serena que es una ciudad de servicios nosotros no tenemos un gran patrimonio histórico pero si estamos en el centro de municipios que tienen un gran patrimonio histórico y le queremos ofrecer la oportunidad de esa ciudad de servicios que presenta una amplia oferta cultural y también gastronómica a través de estas iniciativas Alcalde voy a usar un poquito de usted y me gustaría conocer el entresijo de esa feria de cómo participan cómo los establecimientos de hostelería porque al final es el sitio donde el que viene de fuera puede probarla la tortilla que bueno no es la receta histórica porque lo que conocemos ahora es la evolución claro entonces era como un pan de tortilla un pan de patatas y eso fue evolucionando lógicamente a lo que hoy es un plato muy exquisito que si nos ponemos a hacer tres personas una tortilla de patatas son tres tortillas distintas no se parecen en nada en el sabor yo creo que esa es la magia también de la tortilla de patatas le decía que la que la feria tiene dos vertientes una cultural y gastronómica donde los hosteleros están absolutamente vinculados a ella se han hecho iniciativas de formación en la hostelería para precisamente presentar pues distintas formas de la tortilla y hay muchísimas curiosidades cuando se presentan los estancos los distintos tipos de tortillas que ofrecen los hosteleros ahí está esa parte de gastronomía también de cultura porque se presenta el libro y luego la popular que es donde se puede degustar esa parte esa parte es muy importante es una parte muy importante porque al final la gente dice bueno y para qué se hace para qué se hace este cartel o para qué se hace esta fiesta porque al final es una forma económica o socioeconómica de desarrollar una región y una ciudad que aunque disfrutan ustedes desde los galardones internacionales como una ciudad accesible como una ciudad sostenible como una ciudad con unos índices de empleo bajísimos todo eso que Villanueva tiene pero a mí me parece que el aprovechamiento de cada uno de los elementos que tiene una ciudad o un territorio conducen a eso que estamos señalando sus índices de paro esto tiene además un retorno inmenso nosotros lo hacemos como inversión inversión que permite que posteriormente tenga un retorno en generación de empleo y en economía cualquier actividad que realiza un ayuntamiento cualquiera hasta aquella que están denostadas por algunos políticos de tirar cohetes bueno pues hasta los cohetes permiten que exista la industria de la pirotecnia por eso en este caso toda la actividad cultural la actividad efectiva que realizamos permite ese complemento perfecto de lo que decía anteriormente de esos municipios como Medellín como Magacela que tienen un alto patrimonio pero que no pueden tener servicios por la población pues nosotros le damos servicio y le damos agenda cultural para que el turista pueda disfrutar de Villanueva la Serena bueno alcalde pues le felicito por haberse vuelto crédulo porque tenemos sin duda un elemento internacionalmente aprovechable y estoy seguro que a la vuelta de unos años cuando alguien vaya a la hemeroteca no se imaginará donde ha llegado esto de la tortilla pues seguro que no porque al ritmo de crecimiento que vamos estoy convencido de que alguien dentro de muchos años se alegrará de que tomáramos la iniciativa para que Villanueva la Serena sea conocida en España precisamente a través de la tortilla de patatas seguimos nos quedamos con ese olor porque claro uno dice tortilla de patata y quien no recuerda a su madre haciéndole una tortilla de patata en algún momento bueno pues nos quedamos con esos aromas con esos olores y con ese cariño esa tertura esa ternura de nuestras madres con la tortilla de patata gracias alcalde por habernos dedicado estos minutos muchas gracias